En rueda de prensa, el canciller mexicano Marcelo Ebrard negó que actualmente se esté presentando una emergencia migratoria en el país. Asimismo, el funcionario defendió el accionar de la Guardia Nacional frente a los migrantes. Asegura que se ha realizado conforme a la ley y sin violencia. De igual forma, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que no ha habido represión por parte de la Guardia y resaltó las posibilidades que tienen los migrantes que ingresen a México de forma ordenada y segura. Según la Cancillería, el fin de semana anterior ingresaron a México 2.400 migrantes. Y mil de ellos ya pidieron ser repatriados tras recibir atención.